Uy, las jafas Ahora sí ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Episodio número 2 De Vlogs Burn Creo que se produce así No lo sé Sí, este vídeo lo estoy grabando el mismo día Que el vídeo El episodio Número 5 y 6 De Vlogs Fritz Por eso estoy con esta ropita Y el termo este Todavía sigue siendo de día Aquí en España Pero en invierno lo notarás mal Porque anochece antes ¿Cómo tenemos al muñeco? Hay que subirle el estado de ánimo Y vamos a verlo ¿De acuerdo? Son las 8 Las 8 Y el muñeco tiene hambre como siempre Jejeje A ver Mira, 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 el muñeco está viendo la tele Mientras come Perfecto ¿Qué es esto? Vale, esto es mi habitación Amimi Son las 9 de la noche Y el muñeco está a tope de energía Lo sé Así que Me voy a trabajar Se carga Por cierto, esto de que este color naranja Ahí en castellano En español Lo he configurado yo antes Lo he configurado yo antes Lo digo por si acaso hay alguien que dice Oye, eso naranja Eso que está en naranja Y... Y en español Lo he puesto yo Jejeje Pero es de noche ¿Cómo vas a trabajar? Es igual ¿Cómo se trabajaba? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo A ver ¿Qué quieres? ¿Dónde puedo ir a pescar? No reloj Vale No reloj Derecho No reloj Vale Para allá ¿No? Aquí No No Aquí no es Aquí Supongo Lo de no relojes Porque como lo tengo la mano izquierda Si es reloj Es izquierda Si no es reloj Es derecha Vale Está muy bien que el pescado este Aumenta el ganancias Si Quiero cosas No, 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 no Que estoy haciendo jornada nocturna Pagadme cosas Nocturno ¡Woohoohoo! Ivansay Eh... Tiempo estés pescando Más dinero puedes ganar Es lo que tenemos 9.024 Eso es mucho eh A ver si conseguimos llegar a los 10.000 D... 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 Dólares Va a decir de suscriptores Pero es un más complicado Eh... Muy bien Porque con este dinero disco Podríamos hacer más cositas Por nada nocturna No hay ningún problema No sé cuál es el máximo De... 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 ¿Cómo se llama? De nivel de pescador eh También te lo digo ¿De acuerdo? Acabas de ascender Normal cheque Y a pescar peces azules Claro que sí Peces azules Hasta el alba Hasta que se vea el sol No sé que en Minecraft Tengas la caña de pescar Con la... Con encantamiento Entonces sí que vas más rápido Pero... Pero bueno Hablando de Minecraft Acuérdate que está la serie de OneBlock ¿De acuerdo? Así que... Si no la has visto O... 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 La estás viendo Y no te quieres perder episodios Pues ya sabes ¿No? Todo el mundo mira las descripciones Eh... Pues en las descripciones De vez en cuando Pues os pondré Ahí pues listas de reproducción Y cositas interesantes Pues que os pueden gustar ¿No? Resúmenes Eh... La serie completa De... Blogspur Cosas... Parece que el muñeco Está moribundo Pero... Trabaja, trabaja Pish, pish Trabaja Cuando llegue a... Mil dólares El muñeco no se va a morir de hambre Va... Y se pone a llover Perfecto No pasa nada Pescamos igual Pescamos igual Pescamos igual Está lloviendo Es igual Se está haciendo el día Creo Aunque no ves que Aquí está... Eh... Aclareciendo el cielo O eso es por la lluvia No lo sé No tengo la idea No soy meteorolo... Aquí Meteorolo... Ah... Creo que se dice así No sé Eh... ¿Qué vamos a hacer? Reclamar el dinero Por supuesto No... No quiero eso He ganado eso Má... ¡Chique! ¡Claro! ¡Chique! Así va el país Así va España Vamos para casa ¿Los podemos teletransportar mágicamente? Mágicamente Mágicamente Magia potagia Magia potagia Magia potagia Vamos a beber agua Acuérdate tú también de coger... Agüita De beber agüita en un taco Estaría muy bien comprar un... Un paraguas Para no mojarnos ¡Ajala! Y me he dejado la luz encendida ¡Perfecto! Vamos a cocinar ¿El qué? Pues... Lo que sé Yo que sé Brrrr... Ahmmm... Ver contenido Y me voy comiendo esto Tú come Ese... Ese cuerpo no se alimenta solo Abre No... Cierra esto ¿Y esto qué? Acabas de hornearte No acabas de hornearte ¿Qué... ¿Qué vas a hacer? Bueno... Tenía que haberlo hecho al revés Porque yo suelo hacerlo al revés ¿Sabes? Primero ir al bater, luego a la ducha Y ya está Pero bueno... No pasa nada Y ahora... Nos lavamos las manitas Importante... Nos lavamos las manos... Y nos lavamos la carita Y... Se lava su carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? ¡Se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón ¡Ah! Es verdad que había que ponerlo... Aquí... Ya comí... ¡Cállese! ¡Cállese señor! ¡Cállese! Limpiar... Vamos a limpiar esto Porque estaba hecho unas cosas ¿Sabes? Con energía nos levantamos Y vamos a trabajar Pues eso A ver... Vamos a pescar Ah... De... Del muñeco Le puedes pulsar ¿Sabes? O sea... En vez de ir directamente aquí Y buscar en el menú Y todo eso Le das aquí directamente Y ya te pone cómo está el muñeco Está perfecto Sofils 20 Gaming Todo junto Y ahí pues... Puedes buscar ¿De acuerdo? Cuando consiga nivel 10 de pescadera Nos vamos al siguiente trabajo ¿De acuerdo? Pero supongo que... Es algo bueno Porque mira... También está subiendo Es como lo de... La experiencia de trabajo Pero diferente ¿Ves? Como sube También más cobraré Aparte de los niveles que tenga Lo he cogido mal Lo he pillado mal ¡Woohoohoo! Perfecto Finalizamos el turno Y ahora... Nos piramos a casita Dirás... Sofí... ¿Puedes hacer obras en tu casa? ¿Podrías hacer el favor? Y yo te diré... Sí... Pero no es el momento Vale, 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 vale... Se está divirtiendo... Estamos recuperándonos de energía Y todo eso... Eso... No... Lo cerramos... Nos vamos a ir aquí... Abrimos... Cerramos... Encendemos... Interactuamos... No se pillarse los dientes... Eh... Almocenar... Vale... Entonces... Trabajo... Pescador... ¿Estoy? Nivel 7... Pescador... Amigo mío... Vale, ya me decía... Vale... Aquí estoy en nivel 10... Y ya mire... Ah... Ya lo he pillado... Nivel 10... De trabajo en general... Y nivel 7... De pescadora... Y nivel 7... De pescadora... Esto de aquí, no había leído la letra pequeña, no había leído la letra pequeña, que pone aquí, nivel 7, y aquí, bueno esto si lo había leído, pero no había leído esto, vale, como pescador estoy en nivel 7, pero como experiencia general del trabajo, nivel 10, no lo había pillado. No se me enfaden, en este caso hay alguien que se refugiese por eso, no se me enfaden por eso, hombre, dirás vas a estar así todo el episodio pescando, no porque, dado que tenemos casi, hombre, una compañera de trabajo, dado que tenemos casi 12.000, estaría muy bien hacer obras en casa. Estaría perfecto. No me robes los peces, eh, que te estoy observando. Pues acaso. Están grabando para mi canal de YouTube. Mi canal. 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 te imaginas el nombre del canal así es mi nick a ver que puso pregúntate porque estamos pescando peces de colores pregúntatelo porque yo porque yo no tengo la idea que acabo de hacer buena pregunta ahí está ahí está perfecto perfecto a lo mejor no se ha enterado o si te enteraste bueno yo por lo menos lo puse en el chat hola si llegaste a esta parte del video es porque te está gustando así que te recomiendo que te suscribas al canal y ya que estás por ahí dejate un buen me gusta es una buena forma de apoyar al canal además nos ayudaría a llegar a los mil suscriptores ahora sí continuamos con el video no hay dinero vamos a darle eh mil estás seguro de por supuesto que sí claro que sí por qué no le vamos a dar a ver explícame por qué ya me siento mejor conmigo misma Kamep Light es porque de vez en cuando un poco de publicidad no va mal que son las 7 de la tarde y en la vida real no todavía no todavía no llevo desde las 11 grabando así que se habrá suscrito tengo yo la duda se habrá suscrito no se habrá suscrito ¿cómo puedo? opciones ¿cómo se les puede mandar solicitud a los ositos? ay come 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 alimentate bien ¿puedo grabar vídeos en ro... en el... en la... en la de esto? ¿sabes en plan criarme con un set up o algo así? sería un guado eh por cierto deja tu like compártelo suscríbete y todas esas cosas y acuérdate el termo con agua ups tiene popó el muñeco así 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 interactuamos por favor lavar cara desactivar esto no veo nada ya lo sé a ver como estamos de energía a tope vamos a las dos de la mañana a ver la tele ¿vale? hola que tal ¿cómo estamos? este punto yo creo que toca hacer reformar así que modo construcción construir espérate un momento es que claro necesito que se haga de día tío vale esto es lo que hice el otro día un poquito esto es más absurdo loquito loquito ¿qué haces? calla porque lógicamente voy a hacer la casa a mi estilo no como el juego me diga paredes vamos a comenzar por hacer la entrada que sería aquí y aquí esta es la entrada ¿de acuerdo? esta es la entrada entonces ahí está y ahí está entonces ahora esto lo vamos a colocar así demasiado corto ¿cómo que demasiado corto? no lo pillo no lo he entendido eso porque le he dado click ahí se ha hecho así click ya está entonces no lo voy a hacer lógicamente porque si no le va a salir otra vez lo mismo y no quedemos entonces ahora ahí está vale bien esto ya es otra cosa mariposa amigo mío no me canceles ¿eh? no me cancelen eh suelo lógicamente pero tendré que poner ¿no? ¿qué suelo pongo? porque claro tira 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 para atrás que se me está ligando a ver la ¡ah! era click izquierdo y luego click derecho ventana de panel grande esta me gusta esta me gusta hashtag ahí una que esté bien iluminada la casa ¿por qué no me deja ahí? ah porque a lo mejor no hay espacio ¿o qué? ah hay otra y luego vamos a poner en este lado aquí otra suelo recorte de la pared esto ya está ¿de acuerdo? entonces sería electrodomésticos vehículos mesas vamos a empezar por la cama y con la vale 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 yo lo pido lo pido lo pido poco pero lo pido me da toque me da toque porque no queda todo recto vale ahí va a ir la camita como como elimino yo la ah es verdad decorar modo construcción vamos a poner camas es que claro en realidad tendría que ser cama individual pero grande es el dormitorio lo vamos a colocar ahí está armarios artilugios almacenamiento no armarios sí pero estos son armarios no puertas ¿cómo entro en casa si no hay puerta? explícamelo para adentro pues vamos a poner ¿no se pueden poner de esas correderas? a mí me gustan puerta corredera me gustan mucho las puertas correderas esta puede quedar guay a ver me gusta oh la acabo de ver podemos hacerlo ¿qué? bueno 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 como no hay mucho presupuesto nos tenemos que aguantar así que vamos a por lo básico y ya nos emocionaremos luego después ¿vale? este me gusta pero es demasiado clarito ¿sabes? pero me gusta este mismo este mismo pero ah sí que se puede vale vale pensaba que no se podía también te lo digo como dato vale pues entonces déjame hacer una cosa mira 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 entonces para que quede esto justo al lado oh puedo colocar esto así oh por lo menos lo básico lo que es básico ya lo tenemos el fregaplatos sí porque otro sitio nos ocurre ¿sabes? puedo hacer como en los sims que selecciono un grifo y lo puedo poner encima en plan que escoges el fregadero y lo puedes poner aquí por ejemplo esto y colocarlo aquí pero no se puede ¿verdad? ah sí se puede se puede vale 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 entonces en este lado aquí pongo esto y luego aquí puedo poner el cuarto de baño lógicamente que puedas entrar ¿no? ah puerta 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 sencilla tampoco nos vamos a complicar aquí tampoco nos vamos a complicar aquí la vida ¿vale? puerta lisa no sé tampoco hombre puerta media esfera esta es como la de la entrada puerta rayas puerta elegante la corredera en total no pasa nada puerta corredera no pasa nada entonces baludí no encontraba lo de las cosas estas ducha lucha moderna esto ya esto ya no es esto ya no es de pobres esto ya es de alguien ya con pasta seguimos siendo humildes pero con dinero tampoco nos vamos a complicar un váter sin simple simple ahí está pero le va a estar ¿qué? si yo lo pongo aquí el papel de váter ya sé que está muy pegada a la puerta pero así por lo menos tenemos esto más espacioso y el papel estas y el baño no tiene ventana perfecto las son las que molan las de toda la vida pan espérate espérate que no sé a más o menos ¿vale? más o menos lo que no sé es dónde ponerla hombre aquí arriba aquí arriba por quedar cookie y aquí abajo también por favor no dime que se me ha grabado que se me ha guardado ahí está no está arriba del todo pero formas básicas cortinas decoraciones a lo mejor en decoraciones baño me lo podías haber dicho antes juego pregunto como dato la locura así como que no quiere la cosa me lo podías haber explicado antes ¿sabes? lo puedo mover aquí porque esto se abre porque no lo vas a abrir hasta aquí atrás lo abres sí lo abres hasta aquí queda recto y el papel lo pones ahí por cierto esto es ballero lógicamente hay que ponerlo hay que poner lógicamente también como de no esto no madre mía hay que poner maquillaje no nosotras somos naturales como la vida misma ¿puedo poner el papel de váter encima del váter? ¿sabes? lo puedo poner en el suelo espérate es que me sentía muy bien pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio porque ya llevamos un buen rato y y eso ¿vale? espera espero que te haya gustado si es así le das un like suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo episodio número 2 de Bloxburg muchas gracias y nos vemos en la próxima adiós chao chao su de bloxburg chupa